Continuamos entregando premios aquí en Mercacentro, usted puede ser el feliz ganador del televisor Calei, que vamos a sortear el próximo sábado, son tres, hasta el primero de mayo estaremos semanalmente sorteando televisores aquí en Mercacentro, y aquí tenemos la peli ganadora de uno de los bonos de 40 mil pesos, la señora Margot Tocí Mesa, le hacemos entrega con mucho cariño al hombre de Mercacentro, un bono de 40 mil pesos, para que usted compre lo que quiera acá en nuestro suco de mercado, con bueno, felicitaciones. Le agradezco a Mercacentro por este premio, por realizar las antes compras aquí, muchas gracias. Gracias a usted por realizar sus compras, ahí puede, vaya disfrute sus 40 mil pesos, lo que usted quiera comprar, usted puede ser el próximo ganador, con mucho gusto, a nombre de Mercacentro, y usted puede ser el próximo ganador, solamente al instante de usted registrar los productos, anexe los datos personales, actualice su número de celular, y usted puede ser el próximo ganador de uno de los tres televisores que vamos a sortear en el mes de abril. Participe, compre y gane aquí en Mercacentro. Mercacentro, el placer de comprar, frente al Parque Sucre, en La Unión. Mercacentro, el placer de comprar, frente al Parque Sucre, en La Unión.